...de experiencia de atendernos en la lista, conmigo, con el politólogo, Carlos Germano. Carlos, Mario, saludo. Gracias por atendernos. Hola, Mario. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, este... No sé si estuviste escuchando algo de lo que dije, para eso sé que hay en estos cambios que se están dando, algunos quieren ponerse algunos ropajes ajenos, y en definitiva, estamos también en vísperas de un debate, justamente como yo lo aludía el próximo domingo, y queremos escucharte, a ver qué es lo que vos estás viendo en este momento, esta recomposición de frentes, si alguna vez... Yo recuerdo que Álvaro de Sobaray decía, más allá de su pensamiento económico, controvertido o no, pero en su momento, en los 90, que en alguna medida podía ser una solución para los problemas políticos de la Argentina que se formaran dos grandes polos, uno de centro izquierda y otro de centro derecha. Estamos, a lo mejor en este cuadro, bueno, queremos escuchar tu visión, Carlos. Mirá, te estaba escuchando atentamente, y yo vengo planteando que, en política, la sobreactuación es peligrosa. Siempre la actuación es mejor que la sobreactuación. Y a mí me parece que, en esta última semana, Sergio Massa, que creo que está haciendo una campaña súper profesional contra una campaña de Javier Vilei, muy amateur, la diferencia es abismal. Yo decía días pasados a un colega tuyo que, si tomo desde el año 83 a la fecha, tenés la campaña de Raúl Alfonsín, que fue un antes y un después, digamos, toda la creatividad de David Rato en esa campaña, con marketing, con comunicación, era, digamos, la primera campaña en donde la Argentina entraba en la profesionalización y con el marketing muy fuerte en política. El 99, con De La Rúa y Ramiro Agulla, digamos, detrás de todo eso, y todavía hoy sigue impactando el dicen que soy aburrido. Esta me parece que fue una campaña que está haciendo hoy Sergio Massa de un nivel de profesionalización superlativa. Pero pasaron dos situaciones en el cual, en uno mucha sobreactuación y en otro mucha mala praxis. Una fue el faltante de combustible en todo el país, que hoy está solucionado en Capital y Gran Buenos Aires, pero todavía en muchas provincias argentinas siguen estando con muchos inconvenientes. Y la sobreactuación de salir a buscar el voto radical tratando de minimizarse como un radical, utilizando el balcón de la Casa de Gobierno de Tucumán, recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, que de alguna manera forma parte del acervo cultural ya de la Unión Cívica Radical. Y me parece también que esa foto y ese video que se hizo viral en redes sociales que Sergio Massa de la mano de Alfonsín, con esa foto de los Boró y de distintos pesantoros y distintos otros dirigentes, me parece que más que sumar restan. Pero restan fundamentalmente en el electorado radical. Donde la percepción que uno va teniendo es que esta es una elección de emociones o racionalidad. Los que votan con la razón, que es, me parece, lo que vino planteando Morales y Jacobi, y Lutó tratando de plantear que vamos a hacer lo posible para que Milay no sea presidente, o sea, planteando una racionalidad de que este hombre no está preparado para ser presidente de la República o lo peor que le puede pasar. Con este tipo de hechos que vimos, yo creo que estamos jugando totalmente en contra. Me parece que la emocionalidad empieza a tomar un lugar y donde hoy tenés una elección totalmente abierta, donde no está definido absolutamente nada. Nosotros el 14 de agosto pensábamos que Javier Milay, mucha gente pensaba que Javier Milay era presidente de la República, que fue lo peor que pudo pasar a Javier Milay en el momento que la gente lo empezó a ver como presidente indudablemente impactó negativamente para muchos sectores. El 23 de octubre empezaste a pensar que ya Sergio Massa era presidente de la República y hoy, ya con dos candidatos para definir, yo te diría que es una elección abierta, es una elección donde el que menos se equivoca puede ganar y donde creo que hoy Javier Milay en el acuerdo que hizo con un sector del PRO, con Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, creo que le anexó a la Libertad Avanza un nivel de volumen político que la Libertad Avanza no tenía. Y que a su vez le da también, desde el punto de vista logístico, es decir, de la fiscalización, un nivel de profesionalismo que tampoco la Libertad Avanza tenía. Y esto me parece que genera una elección donde está totalmente abierta y donde me parece que si lo que se empieza a plantear es la emocionalidad, yo te diría que es una elección donde Javier Milay empieza a transitar por un camino que conoce, que lo puede potenciar en la medida que puedan empezar a levantar un poquito más una campaña muy a matar, donde traten de dominar quiénes son los voceros, tratando de plantear las necesidades de la gente, y no las necesidades de los dirigentes. Estoy hablando fundamentalmente de las últimas declaraciones de Diana Mondino en una campaña electoral son un horror de declaraciones, al margen, sin entrar en detalle, de analizarla, pero me parece que en una campaña electoral la síntesis y lo que sale, digamos, de los copetes de las redes sociales o los medios de comunicación son fundamentales. Bueno, me parece que si pueden evitar ese tipo de errores, yo te diría que es una campaña que hoy puede ganar cualquiera de los dos, está totalmente abierta, hay un grado de paridad muy fuerte, y hasta hoy hay una pequeña diferencia a favor de Javier Milay. Ajá. Bueno, está señalando que este intento de mimetización que tuvo Massa con Alfonsín, el contraproducente, que hay una mayor profesionalidad y está señalando además que estamos, a lo mejor, en víctimas de una... o la apelación a los sentimientos. Por lo tanto, el debate del próximo jueves podría ser, de alguna forma, no sé si definitorio, pero clave. ¿El debate del 12 de noviembre? Perdón, el próximo domingo. El próximo domingo. El próximo... Este no, el otro. El domingo es suficiente. Exactamente. Yo creo que va a ser un debate muy importante porque aparte, ya de por sí, los debates generaron muchísima atención ciudadana. Ambos debates tuvieron casi 40 puntos de rating, o sea que estamos hablando de que a la sociedad le interesó. Y a mí me parece que en esto que quedan dos todavía va a ser mucho más potente porque al ser dos hay más posibilidades. Digamos, a ver, cómo te lo diré desde el punto de vista televisivo. Genera más morbo en el sentido, a ver qué dicen, qué no dicen, si se pelean, no se pelean, cómo surgen las diferencias. Yo te diría que va a ser tan importante también y que en la mitad de semana, el miércoles, el canal de Noticias TN en el programa 212 también va a haber un debate de vicepresidentes. Claro. Digo, me parece que va a ser una semana, la próxima, que te diría que hay que mirarla con mucha atención, Mario, porque no digo que define una elección, pero sí que puede empezar a dar algunas señales claras de dónde está parada la sociedad. Que obviamente, obviamente, cuando yo te hablaba de emocionalidad y racionalidad, también tenés que ver ahí mucha gente que puede crecer el voto blanco y también al ver un fin de semana largo en el cual el gobierno nacional no tiene intención ninguna de modificarlo, como en el 2015 pasó en el ballotage más a a mí Scioli Macri, que a través de un DNU el gobierno de Cristina Kirchner pospuso el feriado del lunes para la próxima semana, creo que se está hablando también de alguna manera al no modificar lo del gobierno nacional ese fin de semana, ese lunes, yo te diría que está viendo que no es una elección como la que se venía hablando de que más allá era presidente de la república, empieza a ser una elección mucho más peleada, una elección te diría con muy poca diferencia y te diría muy similar a lo que fue el 2015 donde Mauricio Macri ganó por un punto y medio. Contrariamente a lo que vimos de un video de Alfonsín de las elecciones creo que del 99 o del 2000 que instaba a votar aparentemente un sector del radicalismo está de alguna forma sugiriendo el blanco o la abstención. En esto si te parece hagamos un poco de ausencia. ¿A quién beneficia el blanco o la abstención, Carlos? Escuché muy cortado. Bueno, digo que en las últimas horas hemos visto hemos visto un video de Raúl Alfonsín creo que las elecciones del 99 o del 2000 instando a votar contrariamente a lo que algún sector del radicalismo está sugiriendo de una abstención o un voto en blanco. Si te parece podríamos hacer algo de ausencia y decir de algún modo ¿a quién beneficiaría en esas circunstancias el voto en blanco o la abstención? Yo particularmente creo que hay que ir a votar creo que es uno de los elementos que más le conviene hoy al oficialismo el hecho de no ir a votar me parece que el voto blanco va a estar elevado esta es la percepción que uno tiene pero bueno en una elección te diría Mario en un proceso electoral muy complicado porque el 14 de agosto la mayoría de los argentinos pensaban que el presidente de la república ya teníamos presidente y que era Javier Milei y el 23 de octubre la gente ya manifestaba que el nuevo presidente era Sergio Massa y bueno yo creo que hay que votar me parece que es importante concurrir creo que es el día más importante del ciudadano porque ese día el ciudadano es protagonista absoluto porque lo que uno está decidiendo es lo que va a regir los destinos en los próximos cuatro años a mí me parece que hoy posturas digamos de neutralidad creo que como la que tiene la unión cívica radical me parece que no no ayuda al concepto o a la historia de lo que reivindican en el liderazgo de de Ramón Alfonsín yo creo que Ramón Alfonsín siempre manifestó como bien lo manejas vos y lo planteas vos con respecto a ese periodo 2000 2001 que la gente va y vote este a ver obviamente que hay no quisiera hacer futurología pero si se pueden hacer escenarios ¿no? en función del futuro y lo que son dos alternativas no es decir incluso que llamativamente con seguridad el presidente próximo presidente no va a haber salido de la universidad pública sino que los dos habrán salido de la universidad privada de la universidad del cambio sea cual fuera este a ver mi ley y la oposición la actual oposición van a tener un handicap a partir del 10 de diciembre si ganan la elección es decir recibimos una herencia quizás lo harán inmediatamente no como un año que esperó este Macri con su libro blanco para decir un año después lo que había recibido un año antes pero por otra parte Massa no tiene ese handicap ¿qué va a decir el 10 de diciembre? ¿recibir lo que yo mismo me dejé? ¿o lo que me dejó mi propio partido? este la verdad que ayer dijo creo que va a comenzar a tomar medidas al día siguiente el 20 si gana la elección al día siguiente claro manteniendo su rol de ministro la verdad que y ya está tomando medidas que ha merecido una denuncia ya por haber violado la vida electoral este como vos decís son días que se vienen que son son para ir analizando escenarios y que van a ser claves ¿no? Totalmente por eso te digo entramos en en días muy muy importantes y donde creo que la semana que viene en el debate del miércoles de vicepresidente y el debate del domingo creo que mucha gente va a estar mirando porque es un escenario de dos no es un escenario de cinco al ser un escenario de dos toma otra dimensión otras características y me parece que también vienen los momentos de que gran parte de la ciudadanía excepto lo que de alguna manera vivimos de esto y estamos penetrados y compenetrados en en todo lo que pasa en lo micro y en lo macro pero la mayoría de la gente las preocupaciones son otras que cada vez le está costando mucho llegar a fin de mes me parece que son momentos que empiezan a interiorizarse para llegar al 19 y ver qué es lo que sucede por eso te digo el voto es emocional o el voto es racional bueno esta es una de las definiciones que tenemos que ir viendo cómo se da algo clave que vos dijiste el tema fiscalización que es una persona que decía lo doy de la plasta señor hay unas enteras que tienen sobres que no tenían boletas adentro la verdad que es insólito es insólito y te diría que empecé también a mirar Córdoba o a tener información previa de Córdoba porque Córdoba creo que puede ser nuevamente como pasó en el balotaje 2015 Córdoba puede ser una de las provincias definitorias respecto a este proceso electoral de balotaje que se está dando para que tenés una idea hay dos datos que voy a dar del 2021 a la fecha en el único lugar que los oficialismos ganaron fue en Nicaragua donde la oposición no pudo participar después todos los oficialismos perdieron del 2021 a la fecha y el otro dato es donde hay balotaje en general en general sobre 10 elecciones 6 las ganan los que salen primero y 4 las ganan los que salen segundo caso Brasil Lula primero gana la elección es un opositor y gana la elección segundo sale Boric en Chile y gana la elección Katz había ganado la primera vuelta Boric gana la segunda otro opositor y gana la elección por eso te digo es una elección si tomamos los ciclos históricos de lo que pasó desde el 21 a la fecha es una elección donde el cambio es más fuerte que la continuidad y de ahí estás viendo que la excelente campaña que está haciendo Sergio Massa Sergio Massa empieza a tratar de instalar que él es el cambio el cambio el cambio es Sergio Massa y por eso es la aparición de un nuevo gobierno ¿por qué? porque el cambio está mucho más fuerte e internalizado en la gran mayoría de la sociedad argentina y en medio de todo esto que estamos en la República Argentina como cualquier país del mundo también sucede no hay que descartar que en medio de todo esto los días que faltan que aquí a las elecciones aparezca un cine negro o que comiencen a volar carpetazos ¿no es cierto? Ah, eso puede ser totalmente totalmente eso puede ser una realidad sin ningún tipo de inconveniente como suele pasar en casi todas las elecciones y en casi todos los países del mundo ¿y el Papa volverá a hablar como lo hizo antes de la anterior elección? ¿como eso a través de la Oficial Tera? la verdad es que no lo sabría decir no lo sabría decir lo único que estoy planteando y vuelvo a repetir lo que vi de Sergio Massa es que a veces sobreactuar tiene sus sus contras y a mí me gustaría no tengo datos pero es percepción nada más vamos a ver si podemos hacer algún tipo de trabajo con el votante radical ¿cómo fue lo que cayó este famoso discurso de de Sergio Massa o ese video que se viralizó ¿cómo jugó en el en el en el en el en el dirigente o en el o en el afiliado radical? yo veo con alguna satisfacción como algunos este conductores o analistas o periodistas de nueva generación están diciendo ahora lo que yo dije de movida hace dos tres semanas un mes cuando apareció ese video en el que el candidato ministro dice que muchos dicen que este es un país de mierda y este y yo dije no no en ese momento el país no es lo que dice o que te dice que dice en el candidato presidente Sergio Massa hay gente de esa calaña que vota dirigentes de esa calaña que han hecho mierda al país este es el tema obviamente es así tal cual lo está diciendo señor es tal cual tal cual lo está lo último que te pregunto es algo que he hecho con muchos de tus colegas hace muchos años también con el que ya no está con nosotros con Rosendo este el el contrafáctico hablando del lunes que pasó que hubiese pasado en Argentina si Alfonsín no era electo por la ciudadanía como presidente y bueno yo creo que lo que no estaba claro es que un eje central de lo que pasó con el gobierno de Alfonsín fue el respeto hacia los derechos humanos y el gran éxito que marcó un antes y un después en la democracia argentina que fue el juzgamiento a la corte a la a través de la cámara federal creada para al efecto para para juzgar al a la toda la junta militar si hubiera ganado el peronismo y eso estaba en su plataforma o sea no es contrafáctico si Luder y Vittel hubieran sido presidente y vicepresidente de la república hubieran respetado la ley de autonomistía que se había generado y se había dictado en los últimos meses del gobierno de Reinaldo Vignone donde había una una amnistía completa y no hubiera habido hubiera sido otra en la historia de la Argentina con respecto al respeto y y creo que fue uno de los ejes fundamentales que hoy la Argentina por décima vez desde el año 1983 está eligiendo presidente de la república Carlos no sabés lo que te agradezco que nos hayas acompañado como siempre muchísimas gracias fuerte abrazo y bueno nada esperemos votar con muchísima libertad y y ver si podemos mejorar de alguna forma un momento de vida en el cual la calidad ha bajado muchísimo de acá que votemos te vamos a molestar de vuelta no te preocupes gracias un gran abrazo ahí estaba el politólogo Carlos Germano analista político con nosotros este 20 30 un gran abrazo